¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita? ¿Con cuicho? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Me permitas una foto? Sí, claro. Gracias, eh. Listo, estamos en el reto de la coache. Vamos un montón, así que va a estar buena la carrera. Bueno, el reto. ¿Son 30 kilómetros? 33 kilómetros. ¡Ey, Tecnos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! 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 Se cayó ella también, que bueno. Vamos, vamos. Se cayó atrás un pendejo. No te voy a esperar esto. Ahora vas solo, güey. Ahora tienes que ir solo, güey. Ya. Estoy preparando para algo. Ya. Ya maduraste. Dale, bicho. Ya. 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 ¿Verdad? Se está criticando aquí la nueva integrante. ¡Ja, ja, de los Echdovayers! ¡Ja, ja, ja! ¡Jóvenes contemporáneos! ¡Tu primer lugar! ¡No mames, flota, flota! La chica de los Biscuits, de los Biscuits. Biscuits con mantequilla. ¿A poco en tu categoría es el tercero? ¿En tu categoría tercero? ¿Ahorita? No, primero. ¿El primero, verdad? Sí. ¡Felicidades, Wichos! Gracias. ¿Primero? ¿Están los que dices? ¡Ya, güey! ¡¡Tavid! Creo que en primero. ¿De los otros? Creo que en primero. Segundo. En segundo, porque después de mi estuviste bien. No te puedes conquistar. Estás To Rent a Mountain Bike. ¡Woo! Cuando me caí, no pude quitarle el appointed lodo mejor temporada. Yo también estaba hasta la madre. ¡Gracias aquí. ¡Qué puto cambio, güey! ¡SAC! ¡Bravo! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido! ¡Qué sumo un bola! ¡Bien merecido! ¡Qué good! ¡Bien merecido. ¡Cómo van estas muertes! ¡Chi bien desí' ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!